La conga de corazón, y si es una chaca, nos ha hecho más razón. Ya nos acompañan los regalos, mi niño, soy él. Tenemos un saludo para el cariño de las águilas doradas, ya presente en ese programa. Vamos a ver los sabrosos, el tema menor solicitado, que ustedes lo vienen, nosotros lo hacemos. El tema nos dice, se llama y se titula, llévame en tu corazón. Para Jackie Salsa y Rubí, la niña del sabor, que desde la tarde nos acompañan. Ya sé, Jackie Salsa y Rubí, anda a Jackie Salsa y Rubí, las niñas del sabor. Vamos a mirar. Y vamos a llegar a este tema para mi niño, Charlie Salsa. Dice, sabroso. Este tema que llega del Ecuador, ha dedicado eternamente el águil, el papa, el chalán, Pisa, cheleto, puro, chana, puro, cuatricha, bautra, gran. Y dice, escucha eso. Y hay buen trañino de Texcoco. El cubano. El cocoquero. Vamos. Sabros. Yo de ti me enamoré, aquella la primera vez, de mi cuenta que eres tú. Llegaron los cotizados. Colonia Vátima. Que yo soñé. Allí en el cero nos promesas. Un día me falta tu amor. ¿Qué? Que te se abre mi corazón. No permitas que se acabe nuestro amor. ¿Por qué? Por otro amor. Llévame contigo. Pero siempre en tu corazón. ¿Cómo se llama? Llévame contigo. Ahí sabe aboné. Llévame. Y la chingada. Llévame contigo. Llévame en tu corazón. Échale amor. Llévame contigo. ¿Qué? Llévame en tu corazón. Échale amor. Llévame. Aquí iniciamos. Vivo, llévame en tu corazón. Llévame contigo. Llévame contigo. Pero siempre en tu corazón. Pero siempre en tu corazón. ¡Cállanos, amores! ¡Vamos! Mi, Europeo, la Comunidad. ¡Vayan los tambores! ¡Vamos a Montoruso de Matamagari! ¡A Diego Isiluca! ¡El Ángel de Pino! ¡Ahí está la china del mercado de Sonora! ¡Pedro Pena la Conca! ¡Y llegamos ahí! ¡La chinita del mercado de Sonora! ¡Pedro Pena! ¡Sabroso! ¡Charlizón! ¡Con Cedrisa Fernandita! ¡Vayan sus cantores! ¡Abrados! ¡Y llegó mi hermana La Roberta! ¡Eheheheh! ¡Cedrisa Fernandita! ¡Aij sabrá bien diablo! ¡La roca-loca! ¡No permitas que se aque nuestro amor! ¡Cero para el porky! ¡El güey! ¡Si malvita la pilla! ¡Ya lo puso en la changa! ¿Cómo se llama? Lévame Ahí son las águilas doradas Llévame en tu corazón Llévame Bien, pero se va a guisar Llévame en tu corazón Dice Llévame Contigo Llévame en tu corazón Bueno, pues ese tema Como se nos dijo la grabación de Llévame en tu corazón Contigo Vamos Jesucristo 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 En el cielo de estrellas En la tierra de mujeres bellas Para cruzar a Soto González Su nueva parte de ellas En parte de Kibbe Sonidos de baile Jesucristo 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 Llévame en tu corazón Tenemos saludos para Panquecito Para Josécito Tenemos saludos para Yuri Y mayor y para Azul y de corazón Para Normita Nieto Trejo Tenemos saludos para Sechizanza Para Peque Jiménez El Richard de Sagatán De las manzanas La Mexica Power El pitubo Tenemos saludos para Jesucristo Tenemos saludos para El Paque Jiménez Para Miguel Álvarez Para Miguel Álvarez Para Miguel Álvarez Bueno, pues jóvenes Estamos a ver las alejadas Como todas las seis en las águilas De lláganas Hay las pistas Las bailas doradas Jesucristo Jesucristo Bueno, pues jóvenes Continuamos Vamos a bailar Porque ustedes bien bailan Vámonos con ese tema sabroso Ese tema que nos dice Se llama y se titula La Filomeno Mata Vamos a bailar sabroso Como le damos Para Morbita Nieto Trejo Para la emanancia De San Pedro Chihuahua Llega el famoso Tropicoso Y Pedro Pelea La Cube Vamos a bailar Dice, dice, dice Vámonos con esa grabación Que en los 13 años Se hace viral Se coloca en los primeros lugares Y se llama la Filomeno Mata Suena la guitarra La Cube La Cube Sabor Se llama la Filomeno Mata Mata Maitica los muchachos Que están en la rumba Ante la Que están Haciendo carada Por tenerme la saluda Que suena se baila La chiquita del mercado De salón Donde viene la gafugas Mata Maitica los muchachos Dice Dice Que están en la rumba Ante la Mata Haciendo carada Porque alegan las frutas Kamikaze Y no se baila Dice Digo Petro Gabi Dice ¿Cómo dicen los goritos? Filomeno Que Gabi Mita Dice Mi señora Filomena Quiere pelear Se llama la Filomena Defendiendo Para 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 De parte De sus amigas De la primaria Adela Y Lufita Mamá A Isabel Y Lufita Allá Mamá Maitica Los muchachos Están en la rumba Ante la mesta Naciendo Paraná Por las águilas Doradas Vuelas Y La chanca De la conga Mi señora Filomena Quiere pelear Mi señora Filomena Quiere pelear Defendiendo Hasta la ciudad De Nueva York Defendiendo Puesto Mamá Dice ¿Cómo dicen? La mena La honra Quiero bailar Mi mujer parece una fiera Por estar bailando Para los papas Dice Sosa y Reyes La rumba Se va a formar Y yo Quiero bailar Hoy nos acompaña Enrique Es esposa De las niñitas Es loco Buena niño Y dice Toda la banda De concurco La orilla Caputo Caibo Anda Sucio ¿Cómo se llama? Dice Vamos a bailar Con la minopena Mamá Mamá y pica Los muchachos Que están en la ruta Aquí viene El cabrón Ya me están Haciendo Paraná Por tenerme La sal Yo el aquí No se va a ir Sabroso Para comandos Los muchachos Los muchachos Para mi esposa Emi Mi señora Filomenal Ahí es el mamazo Carraco Salgo Luis y Luca ¿Qué qué? Ahí es a Miguel Los María Chilollos A mí Bien Caballero Filomenal Filomenal Ahí es el mamazo Pacuila Filomenal Por estar bailando En la ruta Filomenal Como bailar Estamos calentándonos todos Salud Salud Paliquenero Héctor Vacanci Como bailar Juega niño Juega niño Mi alquero El Tortuga Cesar Sagazis La Bola Ocho Santa María Te vuelvo en conca Es Joaquín El Bello Cuidado Tata Que te consiguen Tu mujer En la rumbantera El sabor ¿Qué dice? Si quieres Aquí se ha pegado Aquí se ha pegado La ballera Tu para la ballera Camila Vino 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 Se va Como baila Esta negra Tiene swing Ella baila 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 Tan fin Filolena Como baila Que se nota La conga Bueno pues ahora nos pensamos apenas iniciando En ese paquete Tenemos un saludo Dice Virgencito de la calendaria Benicia La mayordomía 24 Y a Pedro Pera La conga Que toca con elegancia Organización No cierran Mis señores Soy un hombre Voy a mandar un saludo muy inesencial A todo el sábado Digo de Bacal Si Soy inesencial Al ingeniero Héctor Con mucho cariño Y bueno pues hablanes Vamos a mandar un saludo Para las águilas doradas San Francisco Chimalpa Oh las águilas Son esas velas Ahí nos acompaña mi compadre DJ Alacran Si Sonido de la sombra Este Vamos a mandar un saludo muy inesencial La gente que está en el chal Para producir es Dumbi La gente que está en la local Parque En Pagón Verde Club Rumba Latina El famoso Calaco Allí en Cuernavaca Morenos Marichas En las otras pasadas La F-22 Jari Caballero Trescositos Bello Y el Nube Ahí dile mi niña Dile mi niña Santiago Papicha Pueblita Ahí están las águilas doradas Santiago Pon la atención ahí Para ver si es aprecio Oita Ahí nos acompaña el carri Son las esenciales Santiago Chimalpa Las águilas doradas Trescositos Junto a la cantina De Doña Chucha Y Doña Pelos Tenemos un saludo Porque la amistad vale más el dinero Pedro Pera La Coga La organización Falsa Y Perrimero Tenemos un saludo Dice Ponte la cumbia De sueño de amor Ponte la de sueño de amor Y vamos a mandar un saludo Con esta grabación Nos habíamos solicitado Este tema Nos vamos a complacer Vámonos con la versión original Hugo Blanco Se llama Surija La sonrisa de la flor Vamos a bailar Vamos a bailar Y aquí en la sacudia Participa de la nominación Suena la clave Sabor Sabroso Vamos a bailar 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 Un saludo En el mes de la muerte Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y dice Suena normal Sabroso Que hay un saludo Mariela Organiza su postre Luz y chicles Allá Echan el sabor Amarillo flores Hoy ya somos en el cantor Por los pegabatos Juanito, Pito Y Charlie Zoe Toda la vida Súpan a Charlie De parte de la tacha Porque eso es Para más dignito Los vecinos Hoy nos acompaña El famoso Curry Ese Curry Allá Santiago Chimano Presente Águilas de nada ¿Doradas? O drogas No doradas Allá Echan el sabor Dice Siempre se dobla la conga Indio sin amor Sabrino chico Sabroso El gorrino de las pizzas Su mañanita Que dobla la conga Echan el sabor Se llama Zulipa El Bobby En serio Bobby Máina de tu telefonito Bobby Es gracia Cubana Dice Allá Las luces Suena Suena Lopa приб ribibinda Zulipa los 待って René Berlíquino Barrúa Coimbra Me lleva Nada Tu Nas Que Oh Abreste Ahí está mi hermano en la noberta Zaraí Vídez de la Candelaria Esa noche me tomandose en casa De Petila Uno Abrazo Abrazo Echa de sabor Se lupan las ciencias clásicas Ahí son gracias Ahí se llega y se hace el rumín Allá Echa de sabor Familia Granado San Miguel Castro Drones vive Vídez de la noche Vamos a bailar sabroso Esa noche me hace todo Super como viene La Chaca Sabroso Drones en el vacancy Familia Sota Castillo Familia Pinera Castillo Sonido de la herencia San Antonio de Petila Cabrón Esa bonita Te voy a prendar Echa de sabor Dicen de arriba y abajo Que bonito Que bonito Trabando Pediríamos de la Roca Roca El pollo Le temito Pichón Sacacuario Las manzanas Los caguamos Eternamente Lanky Papas, chalas y tigú Grupo A Isamario Conjeras Para el viejo San Matías Coyopla Para Miguel Correa Para Póñala Pensiona La Chiricent Suena loca Reproducción Dicen 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 Familia González Colonia Caracones Gallada El zorro Vamos a bailar Sombrudos Mayor Romía 20.004 Emetida Sonido de bail Tocuilina la Bella Organización Ciudad Perdida Sonido de canciller Academia Rebendal Sonido de licueste Odio de la quinta Vamos Allá Échale el sabor Esta noche nos acompaña Sonido de cabonet DJ Cabonet Mix Metropeo La Congra Bueno pues estamos apenas calentando motores Y le mandamos un saludo a las quinceañeras en este programa Vamos a trabajar con el tema que nos han solicitado Nosotros vamos a mandar un saludo bien especial A todas las águilas doradas Hoy presente Santiago Sonido de cabonet Sonido de cabonet Sonido de nuevo México Red del Cocón Tenemos celémonos sonidos de herencia De la familia Soto Familia Pineda Y la gente del sonido La herencia En este programa Vamos a un buen paso Hasta ladito viene la participación en vídeo de todo con los de el supergrupo Esa noche la chaca Queremos saludar a Magali Contreras En un saludo para el feeling de los sabroses Allá salimos con ellos Salud para Alex y la tibla Dejemos que al cinco presentes en este programa Uno de los temas que nos han solicitado jóvenes Vamos a complacerlos Vámonos con este tema Estamos en el mes del amor y la amistad En el mes de los novios y los esposos Vámonos con este tema Que nos hizo que esta la única La grabación de John C. Cabal Parcocola, cerbonetes y pizza Abriendo pizza, los tierras Saludos especiales A todos mis llegados Los tierras y su padrino La cumbre Para las pizzas El gordito y quien se llama Que se hacía ahí en el papel Dice Perdo Perea Y la Candelaria Los tierras La simple elegancia La conga, la Candelaria Los tierras Pura eche elegancia De parte del pizza Vamos a bailar su brazo Y nos dice Para no nos enamorar Échale un guito Vamos a bailar su brazo Con este tema que nos dice Otro día más y verde Maestro de iluminación Luzes románticas por favor A ver No sé Luzes de maestro A ver Esas son románticas Para ti Vamos a bailar Eso Eso Solo a pensar Cuando estás Pon tu corazón Sota Vamos a bailar Vamos a bailar Dice Dice Mi Perdo Perea La cumbre ¿Qué? Solo a pensar Diseñamos otro día más y verde ¿Cómo dices? ¿Dónde estás en mis brazos? Oh, Hugo Quien amarraste a mí En la vida Venimos a visitar Y no entiendo Por eso con Pedro Dime por qué ¿Cómo se llama? Ya, ya No puedo más Ya me siento así Toda la mayoría Veinte, veinticuatro Otro día La rata El borris La morena La larga Adel Dame un narrador Que me amarraste Otro día más y verde Ya está chupando Juanito de los megabatos Corrimos a tu hermana Niño, sol, saciamos Tres sombrales Ese pide de los sabrotes Ahí se al gabonete Y su chinita Del pescado de Sonora Cuando estás feliz Quien amarraste a mí ¿Qué? Organización de Santos 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 Vas a seguir Guastos Vatos Compa ¿Cómo dices? Yo quiero estar contigo Sabrosa Allá No sé por qué Dime por qué ¿Cómo dices? Ya, ya No puedo más Ya me siento así Responde la bomba con gola Otro día más y verde Mal designado Mal designado Mal designado Mal designado Zoe Dame un narrador Si hay algo que no tiene solución Es otro día más y verde Otro día más y verde Es imposible vivir sin ti Solo pasa cuando Para marir Cien por ciento La conga Quiero tenerte junto a mí Ahí salía quizás Para vivir Ese cari Te dropea la conga Contigo me siento feliz Otro día más y verde Es imposible vivir sin ti Oh, oh Las frutas me torturan Me están llevando a la locura Para mi amor A mí Ese oza Ese cruce Esos te quilemos Y maldita la bella Dice Sabroso Saludos 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 Amigos Amigos ¿Cómo dices? Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí ¿Cómo dices? Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verme Ven, ven, ven Un caracol y un caracol Otro día más sin verme Y su representante Se va con la Cuando estás en mi truco Oh, oh, oh Y en la madre De mucha risa Y no es cierto ¿Cómo puedes estar sin mí? Ahí está la señora Gaby Y su socio, su tortugia Por mucho amor Y sus tortuguitas Dime por qué, dime por qué Dime por qué Dice Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verme Sobroso Ven, dame una razón Llegó la familia González Otro día más sin verme Otro día más sin verme Otro día más sin verme Es imposible vivir Otro día más sin verme Otro día más sin verme Es imposible vivir sin Mariachi locos La 9 de mayo Me tortura Me tortura Delante, caro acá Me cae contra la locura Carro y show Que se toquila Y su chapata Y su chapata Y su chapata No se veía Ahí está la bebida Conojo Sabor En la zona de San Juanico Ahí será que es el deseo de disturbio En mis ochoos de Calaco Otro día más sin verme Juanalquinas Hasta menos de gris Ya, ya no puedo más Me despejar Cada hora que pasa De la eternidad Otro día más sin verme Es imposible vivir sin ti Tu miel de su alta Ahí está la cita También lo trajo Porque las doñas Se hacen tan largas Cuando en mi Águilas doradas Cuántos años La coca La chaca Santiago Chimalpa Se va Orquesta La única Este manos uno Las salsas ya secadas Otro día más sin verme Bueno pues estamos apenas Calentando motores Ya en el sesión número 2 Ven si ganas Esta vivencita De La Candelaria Aquí Este de Pilar Yo no quiero amar y jugar Ya nos acompaña En el corbero De Peñal de los daños La misma sesión Ahí está el salido Vicente Sancero A Colpo Colombia Tenemos saludo Para Guadalupe Juan Escamilla Tenemos saludo Para Es una familia La familia Escamilla Para la famosa Abuela De la S.P.O Tenemos saludo Para Caminar Para Cuero Nava Tenemos un saludo Para Gaby Estuvimos en el saludo Que llegaron a Gaby Por su playera Y nunca Llegó a San Juan Te lo recuerdo Ahí está la tremenda Ale Alecita Y la chaparrita En las aletas ¿Ahora por quién se ordena Y algo así La chaparrita En las aletas Tenemos saludo Para el Tortuga Para Chente Para el Borrego Para Pocho Para Ratón Para el Cubano Para la Bola Ocho Salud Para el Ratón Para el Ratón Pedro Pérez La Coca Bueno pues estamos En este bonito baile Con toda la organización 20-24 Muchas gracias A toda la comisión Organizadora De este programa Y a mis allegados Cierras Como 55 años Tocando con ellos Vámonos con este tema Para N-L-L-E-Y Vamos a bailar sabroso Ese tema que nos han solicitado Vamos a recordar A ese señor del Ecuador Lejamos un taxi Para la mayordomía 20-24 Dígates de la canterraria Sonidos Nuevo México Y para Rogelio Pineda Vamos a bailar ¡Suscríbete! ¡Dice! ¡Dice! ¡Vámonos hasta Ecuador Con este tema Que nos dice Erickato Surtack ¡Suscríbete! ¡Sueño de amor! ¡Dice! ¡Suscríbete! 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 Estoy enamorado Ya no siento nada sin tu corazón Sabrosos Marimosos al viento Soy un baladí a Chío Enarchi Zavala Para Érabos Siempre la chaca y la corja Vivo para ti Soy un sueño junto a ti Es mío Vivo para ti ¿Cómo dice? Soy un sueño junto a ti Es el teclado Es el teclado Me acuda esta parte Viviendo en esa fuente Ahí están la familia y la acción Ahí están ya de Crex y la acción Ambrós Dicen Recuérdalo La combinación perfecta Organización colonialos Santa María la Divina Es el promigoso Organización patrificina Y sigue el sabor Saldenecita Ahí está María María los gatos de la asunción Y dice Estoy en amor Ahí está mi niña Echa mi sabor Ya lo siento Es hermosa Fernandina Oye su cantar Familia Morales Cerrado Ripostas del viento Pinta en mis amor ¿Sueños qué? Sueños de amor Echa el sabor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Ahí se llega mi salsa Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Estoy en amor Tenemos saludos para Juan Ya lo siento Para María y Dragos Dragos y un dios Y tu corazón Te cocina conga Para Juan María y Dragos y un dios Ripostas del viento Pinta en mis amores Sueños de amor Y yo vivo para ti ¿Cómo dice él? Y yo sueño junto a ti Ahí se los dormidos son la vida Y yo vivo para ti Son dormidos Y yo sueño junto a ti Y yo sueño junto a ti Ya nos acompaña el bonito que Mis, Pedro, Pedro, Lago Y familia Y yo nos vemos en los dosis Y yo conmigo y quien lo a la vez Y yo dueño junto a ti Y yo budo para ti Y yo no estoy en los dosis Y yo tengo un dios Y yo estoy en los dosis Y yo voy a un dios Y yo need you to be a un dios La gente de Querétaro Y la conca Hoy nos acompaña el rey El paloso Ese paloso es zapatos al cabello Ese es ese bonito ruso Y yo vivo para ti Dedícale ese tema para Magali Yo sueño junto a ti Saludos esenciales a Magali Y yo vivo para ti Y yo sueño un sanista A esa gran idea de la chica Ay, esa sanita ¿Cuántos años? Toda la vida Toda la vida Esa noche se despediremos A la ciudad de Nueva York Conde Bonapai Puro Megabato Juanito Charni Sons Sores Y la cones Fitch La cones La cones SDS Y nao Águilas doradas Mix El hombre La cones Juicio Otro Otros años Bueno, pues hemos complacido a los mariachis locos, a los especiales, con mucho cariño, a mis cegados, estaremos con ellos de mediante, en el mes de mayo, de mayo, exactos, con el carro, el show, invitados y la coca. Ponte el tema de un poblano de Nueva York para tus cegados, sierras, a ver, a ver. Ay, puedes poner esas cosas, no, ve, ve, ¿quién se entiende? Eternamente, Lankis, Papa, Chalak y el Ticuy, la gente de Guantuchara. Vámonos primero con esta grabación, vamos a mandar un saludo bien especial para toda la organización del supergrupo G que nos conocemos desde hace muchos años, los niños con perros, Juan y Daniel, bueno, que perros ya nada más abajo, porque ya están igual que yo, grupo G, y dice, ah, si siempre hay un amigo Julio, por lo cual de los huevotes, bueno, no hay que pensar más en el huevos de guajolote, y por eso es el de los huevos de guajolote, para Miguel, Julio, para Uli, Fabián, para Juan, Trompeta, con su voz, Isaac, ¿qué dice aquí? Jerry, Gordo y los hijos, Toñito, Jan y Miguelito. Y el jefe de personas, Larko. Vamos a ver, es el tiempo, si no quieren pedir, hay que aprovecharlo, tenemos un saludo muy esencial para la panadería Abril. Hoy nos acompañan todas las águilas doradas, con mucho cariño, VIX, Pedro Pérez. Vamos a ver, sabrosos, el tema que nos dice la sanada Matanceras, mandando un saludo muy esencial para Toño G, que nos vino a saludar, un saludo para toda la familia Gutierrez, un saludo con mucho cariño, supergrupo G, y de la misma manera para mi amigo, el ingeniero Héctor, con mucho cariño. Vamos a ver, sabrosos. En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia. ¿Quién? La Sonora Matancera. La Sonora Matancera. Vamos a bailar, sabrosos, mandando, el tema de mi necesidad, para el famoso Pecas, para Aire y la voz, para Diego, la voz, el vampiro, para Chacorta y el famoso Pache. Tenemos el humor a Don Barruco y toda la banda Vacanci, ¿eh? Vamos a bailar, nos dice. La Sonora Matancera. ¿Quién toca? La Sonora Matancera. Y dice. ¡Ajá! ¡Sobrosos! ¡Monten al mercado de los negros, para la China de los mercados de Sonora! ¡Echan el sabor! ¡Ya están bailando las águilas, donados! ¡Y cuando está lloviendo cualquiera les va a la igarra! ¡Y cuando está lloviendo cualquiera les va a la igarra! ¡Vamos a bailar, sabrosos! ¡Y cuando está lloviendo cualquiera les va a la igarra! ¡Y cuando está lloviendo cualquiera los negros, para la China de sus hijos, para el que está lloviendo cualquiera les va a la igarra! ¡Gracias! ¡Si se vea la igarra! ¡Y cuando está lloviendo cualquiera les va a la igarra! La sangre está llena cuando está lloviendo cualquiera les va a la caer Cuando está lloviendo cualquiera les va a la caer Echale sabor Cualquiera les va a la caer Ante y loco con Pedro Verón la corriendo Cuando está lloviendo la brisa Todo lo cierra Echale sabor Cualquiera les va a la caer Estamos en la bien sabernada la virgencita de la Candelaria Super Super Mujer La Chaca T.P.T.Lang 2024 El Ecos Ahí nos acompaña la organización de Cañatepec Desde Querétaro Yonimis Pedro Verón la Cota Pa' los angelitos en casa Ángel Yonimis Yonimis Yulí Y sus rosas Yonimis 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 Ahí se hace Así Para la señora Fatty Ahí se hace su mamá de Charlie y Sao El pequeño Manolino Y su nuera Miris Yonimis Y dice Todas las águilas sonadas La Chaca Dice La Cumbia se baila con clase Nos hace con el estilo Pedro Verón la Conga Por eso seguimos a Tigo Le enviamos de la Roca Roca Tenemos el o para el Melú Celosa Celajú Para el Luis Celosa Celajú Su pequeño Ññer Maloquitos Y Gallardo Pedrino Santa Catarina Dice La Sonora Matancera Y el tema que nos dijo Esa noche para continuar Cualquiera de esas de caí Continuamos Sonido La Coca Yo no quiero amar y buena Porque anoche me temo Parece no le gustó Una pesada tarana Saltaba como una rana De un lado para otro lado Soy un hombre comprobado Tenemos una invitación Tenemos una invitación La mayodomía Veinte mil No, esa vez ¿Dónde están? Tenemos una invitación Una invitación por favor Tenemos un saludo para los Smot y los Escovas El Chucky El Mojarra El Machichas El Machitas Siempre Siempre Pedro Mira la Coca Tenemos una invitación Gran Baile de Carnaval De Soyuca En la Concepción El Chaparito del Sabón La Rumba Caliente Ilusión Latina Disco Móvil Rondal Luces de Cali El día Doce de Febrero Todo completamente Grandis No pajes Baile de Carnaval De Soyuca La Concepción Rumba Caliente Ilusión Latina Disco Móvil Rondal Luces de Cali Doce de Febrero Cana de un lado Para otro lado Soy un hombre No puedes escuchar 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 No quiero amar No quiero amar Me pego Tenemos un saludo Dice para No hay Palcamala Estolinga Encíclope Y La Grasa Bueno pues Vamos a presentar Nuestros tiempos Tiene un tema más Y ya viene el amor No comilla La Chaca Tenemos un saludo Con la reacción titana En Mis Aigados Allá en la Colonia Hoy nos acompaña El Quich El Pátula El Macanas El Pongarros El Pequeño Emiliano Allá en Emiliano Zapata La Colonia Mis Aigados Los Cidades Vamos a oír el sorroso Y vámonos Hasta Colombia Y vamos a dedicar A este tema Para los mariachis Los que estaremos Con ellos Y un mediante Allá En el mes De mayo Nueve de mayo Para ser exactos Tenemos algo para mí De mi voz En la gente De Marcantes Vamos a mirar Suena un buen De asiento Allá Vamos a bailar Sabroso Con la cumbia Algarrobera Mandando un saludo Para la gente Es que Vamos a bailar Sabroso Y lo manda Mi compadre Vamos a bailar Sabroso Se llama la cumbia Algarrobera Vamos Todo mundo a la pista La cumbia Y se Organización Titales El picudo La linda Nalí El gris Chicos Guaj Sabroso Para mi esposa Princes Princesa Con la cumbia Cuando un glamour Descensose El mollo Vamos La cumbia Javarrobera Mujeres bailes Recano Mujeres bailes Mujeres bailes Es solo sabor Mujeres bailes Recano Mujeres bailes Mujeres bailes A un motor Que son titanes Pisejados Rich Bábula Bacana Monsalí El niño camacho El pequeño guillado Ahí en la colonia Javaros Echale sabor Allá Se llama La cumbia Garrobera De Hidario Con la corga Y Ulisa Con la risa Una cumbia Verrica Y Viernas Amarillo Flores Sonido Arcoíris Para Oviel Ramírez Mi compadre Llegó la banda De Chiquetepe Y Mónica Vámonos ¿Cómo se llama? Arrobo A mi cantar Arrobo A mi cantar Paisa Tania Montoya Momilia Montoya San Miguel de Allende Guanajuato Pedro Perala Conca El mamá Soperea Censosa Paula Su hijo Gilberto Mañana Rosa San Juanito Vamos a bailar Con la cumbia Algarrobera Sonido Esfélix Hermano Martínez La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Mujeres bailan Mujeres bailan Mujeres bailan Luquichiles, Don Trifile Paisa Sarai ¿Cuántos años? Echale sabor Ayuda para el lado de la cabaña de caracoles Hermanos de vara Toñito y Benito Dice 100 por 221 No pongo el racón a ninguno Chuchito Ayza Chuchito y el chiquilín No sale el hombre Sonido fantasía Para el chino Organiza ciertas sones Que bailazo, que bailazo Ese chino Bits Ayza Mibi García Todos patrioneros de H.M. San Barberino Sotilá Sabrosos Ayza Lago de la Caracoles Provisión es culpa 70 Y danza en la Puebla El Rodi San Pedro Chico Aguila Aguila Mujeres bailan Mujeres bailan Mujeres bailan Mujeres bailan Mujeres bailan Y donde aquí antes nos vemos En tres añitos Familia Morales Bautista Mujeres bailan 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 Se van a cumbiar Ya viene la chaca Para si se suman Tres de diablo Para Areli Santa mañana de vidas de Escojo Todas las águilas doradas Ya con ese Todas las águilas doradas Santiago Chimalpa Ella Dice Ay, esa chucha Se lo es, esa chucha Ale, rica, rica Sonidosos Celito, bebé Se va la cumbia Amantes de la noche Corrisa Cosa Ángel Águila Pedro Perea La conga Se va Se va Se va Se va No es En este programa Pues estamos en esta bonita fiesta Dedicada a la vivencita de la Candelaria Queremos celebrar al Cano Y mi compadre Carla, 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 carla Tres, coquita el bello Bueno, pues jóvenes Continuamos Tenemos el ojo para Víctor Moreno Desde Ciudad de San Santo Tomasito Presente La Rezca Familia Ocelos Hoy presente Mimi García Pedro Perea La conga Fernando López Ahora jóvenes Vamos a dejarlos en buenas manos Viene la participación del señor Ramón Rojo Villa Sonido La changa Sonido 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 Gracias. 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 Gracias.